el título porque lo dejamos a medias ya el tema a trabajar el día de hoy muchachos es un tema ya un poco curioso ya curioso en qué sentido no curioso o malo curioso bueno a qué se refiere con curioso no bueno lo que pasa muchachos es que el temita que vamos a trabajar ahora es un tema donde tiene sus formulitas de hecho que si no hay formulita bien bonita bien simpáticas pero ya pero lo curioso de esto muchachos es que tiene direcciones y obviamente chicos como sabemos todos ya como parece como ya sabemos todos las direcciones son muy importantes si no sabemos en este caso el detalle de la dirección nada que ver no nada que ver vamos a estar un poquito ya entonces la idea no es estar así la idea es estar muy bien así que por lo tanto vamos a de arranque de estar atención a esa parte de la dirección de acuerdo ya de frente no te vayas a olvidar que si algo apunta a la derecha puedes ir tomándolo como positivo y si algo apunta hacia la izquierda puedes tomar a ese vector como si fuera algo negativo ya por ahí anda maquinando ya por ahí anda proyectándote esas jugaditas que son bien importantes de acuerdo chicos si ahí está por lo tanto el tema de dirección es un tema que la vamos a romper ya en el buen sentido de la palabra ya al tema justamente por este lado listo vamos con la cantidad de movimiento que es la cantidad de movimiento no que cosa no de la cantidad de movimiento muchachos por acá voy a mostrarte por ejemplo a dos esferas no vamos a colocar acá dos esferas voy a colocar por acá ya a una ya a una de esas canicas ahí está no con la que jugaba usted de niño no acá tenemos una canica ahí está no esta canica por acá y esta canica las golpeado le ha dado mucha fuerza ahí está así que esta canica que le vamos a colocar de masa vamos a exagerar ya un kilogramo ahí está se está moviendo con una rapidez de 12 metros por segundo azul no ahí está se está moviendo de esta manera muy bien pero por acá voy a colocar a otra esferita para que más o menos tengas la idea de comparar hoy veas justamente ese tipo de acción por acá voy a colocar chicos a una esferita pero voy a colocar una esfera un poquito más grande que la anterior ya voy a colocar a una esferita un poquitito más grande ya y vamos a decir que esta esferita que está por acá va a tener una masa de cuando va a tener una masa de tres kilogramos pero ella esta masita está viajando con una rapidez de vamos a colocarle por acá de cuando haya una rapidez vamos a ponerle en este caso de dos metros por segundo ahí está bien una de las cosas que aquí quiero dejar en claro con el tema de cantidad de movimiento es el tema muchachos hacerlo de lo siguiente de tener un cuerpo yo acá veo a dos esferas y obviamente me pregunto lo siguiente costará el mismo trabajo me costará lo mismo el mismo esfuerzo de tener a la bolita más chiquita que de tener a la bolita más grande menos que no tienes hambre ya este no 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 si nos damos cuenta si nos damos cuenta en este caso no va a costar el mismo trabajo porque porque obviamente de tener a una bolita chiquita en este caso no va a ser lo mismo que de tener a una no ya me entiendes pero profesor entonces en cuál de ellas cuál de ellas me costaría más trabajo cuál de ellas me costaría más trabajo de tener normalmente la gente lo asocia pues a que si tienes más tamaño es más difícil de tener y como que por ahí en parte tiene razón porque de tener un vehículo mayor es mucho más difícil que detener a un vehículo menor estamos de acuerdo el vehículo mayor por su masa por su inercia es más difícil de tener es cierto ahí está claro es más difícil de tener en cambio a un vehículo más compacto más chiquito de acuerdo más liviano tiene poca masa tiene poca inercia es más fácil de detener pero no siempre es así para detener a un cuerpito si importa su masa pero es lo único que importa chicos si quieres detener un objeto sólo te importaría la masa y la respuesta es no no también importa muy bien marleni muy bien muy bien muy bien junior antonella christopher vale muy bien aparición ahí muy bien christopher cómo estás si en este caso tiene razón todos ustedes no sólo importa la masa no ahí está sino que también importa la velocidad es decir para detener a un objeto ya para detener a un móvil ya a un móvil en este caso ya en este caso muchachos ya importa importaría ya se necesitaría ahí está no se necesitaría aquí en a se necesita ya verificar su masa no y su velocidad se necesita verificar ahí está no verificar su masa ya su masa y su velocidad y obviamente muchachos la relación que te va a permitir sacar eso se llama cantidad de movimiento no se llama cantidad cantidad de movimiento muchachos vamos a por aquí la propiedad de cantidad de movimiento si yo quiero sacar la cantidad de movimiento de un cuerpito importa su masa si importa su velocidad también y por lo tanto si yo quiero saber ya cuánto si yo quiero saber ya cuánto es su cantidad de movimiento de este cuerpito básicamente muchachos su cantidad de movimiento de este cuerpito va a ser igual aquí en a va a ser igual a lo que es el producto ya del valor de masa por velocidad así sería la forma ahí está y obviamente muchachos es así la situación ya ya es así la situación entonces esa sería la forma de cómo ustedes van a calcular a la cantidad de movimiento es decir aquel vehículo ya aquel vehículo que tiene mucho cantidad de movimiento mucha cantidad de movimiento es aquel vehículo que es muy difícil de detener o sea los objetos que son bien difíciles de detener son los que tienen mucha cantidad de movimiento y eso se debe a qué se debe a su masa pero también se debe a su velocidad se debe a ambos no solamente a la masa a la velocidad también y aquel vehículo que cuesta casi nada detenerlo a un vehículo que se puede detener al toque es porque tiene poca cantidad de movimiento porque tiene poca cantidad de movimiento porque seguramente tiene poca masa o seguramente tiene poca velocidad entonces esa es la idea en ese tipo de caso sin Wilson así no más de frente por lo tanto tú al toque dices ah ya o profe entonces con esta fórmula yo puedo calcular la cantidad de movimiento de cada una de las pelotitas que están arriba sí la respuesta es sí por acá vamos a colocar de las pelotitas ahí está ¿no? de las esferitas de las esferas lo que podemos hacer muchachos es lo siguiente ya de lo que puedo hacer para cada esferita es aplicar su fórmula la cantidad de movimiento de una de las esferitas va a ser igual al producto de masa por velocidad y obviamente ¿qué haces? tomas la masa de una de las bolitas que para ti es muy sencillo ahí está ¿no? en este caso su masa de una bolita es un kilogramo y le multiplico por su velocidad profesor y su velocidad es 12 ¿verdad? si tienen algún problema con esta que voy a colocar ahorita me avisas ¿ya? pero ese 12 es la rapidez si tú vas a colocar la velocidad la velocidad sería más 12 ¿sí? más 12 ya ahí está ¿no? entonces vuelvo a repetir si hay algún inconveniente en reconocer por qué le estoy poniendo signo positivo a la velocidad es un buen momento para preguntar y decir ¿sabes qué José? dime ¿por qué le has puesto más? ¿por qué va con la letra I? ¿ok? claro es un buen momento chicos es un buen momento ¿ya? así que si tienen alguna duda sobre ese punto les espero pues sus preguntas no hay problema chicos ahí está ¿ya ves? así que por lo tanto ya al toque no más si quieren que preguntar esa partecita de allá bueno ahí ahí está avíseme nada más con calma ¿no? ahí está pero obviamente muchachos esa sería la idea en ese tipo de caso muy bien porque me dice Gonzalito por ahí Paulita porque es vectorial sí es una parte de la explicación un 50% de la explicación si quieres el otro 50% me avisas muy bien Marleni claro es por la dirección muy bien Christopher es por la dirección por ahí arredondeas la idea Paulita con tu compañero Christopher hace ese equipo junten sus dos ideas y créanme que todo va a salir bonito ¿ya? ahí está entre ustedes Arianna porque la velocidad y dirección vectorial claro se complementa con lo que estaba mencionando Paulita pero obviamente como ya por ahí me han estado preguntando ¿no? Profe ¿por qué más? ¿por qué todo eso? bueno es obvio juntemos todo lo que me han mencionado sus compañeros metamos todo eso a la licuadora ¿ya? y hagamos un coctel de todo eso ¿de acuerdo? ¿ya? obviamente aclarando acá lo explicamos rápidamente ya acá lo explicamos rápidamente muchachos lo que ocurre es lo siguiente lo que pasa es que esto se basa en matemáticas ¿ya? matemáticas ¿ya? matemáticas por ejemplo en matemáticas tu profe de matemáticas te ha dicho lo siguiente mira eje coordenado plano cartesiano creo que así le llaman los pelos de trigonometría ¿no? el eje coordenado plano cartesiano este es eje X este es eje Y algo que ya sabes desde que en este caso muchachos ya estaban en el colegio ¿ya ves? desde que no llegabas a la mesa ya sabes eso eje X eje Y pero tienes que recordar pequeño ¿ya? que en el eje X hay un vectorcito de dirección que es el llamado vectorcito Y el vector unitario de dirección Y ¿verdad chicos? ¿se acuerdan? ajá muy bien Mayrita de hecho que sí el Y el Y en el eje X y obviamente si tú me preguntas oye profe ese es porque va a la derecha y el que va para arriba el que va para arriba en el otro eje sería el J y eso ya va a haber momento donde lo saquemos por otro lado ¿ya? chicos si yo quiero el vector opuesto el vector que va hacia el lado izquierdo y ese vectorcito que va al lado izquierdo es el menos Y bueno hasta ahí hacemos un alto muchachos como estos vectores de velocidad de 2 metros por segundo y de menos o en todo caso 12 metros por segundo que está por acá estos dos vectorcitos que tú estás observando por acá apuntan hacia el lado derecho ¿qué? ¿por eso nomás profe? sí por eso nomás es por esa única razón el detalle muchachos es que el hecho de que ellos hayan apuntado a la derecha los hace merecedores de que les pongas Y nada más o más Y esa sería la idea en ese tipo de casos solo por eso sí solo por eso nada más así que grábate eso obviamente eso te va a servir como moraleja porque decir ah entonces profe cuando yo veo una esfera que va para arriba ah ya si tú ves la velocidad que va para arriba obviamente ya le copias la dirección pero ya no sería de Y sino que ahora ya copiaría la dirección ¿de quién? de J ¿de quién? ¿está bien? esa sería la idea de ese tipo de casos pero obviamente es por esa razón nada más ¿no? es por esa razón ¿ya? esa es la forma de cómo nosotros vamos a utilizar a la llamada cantidad de movimiento ¿no? es un poquito bien chévere una vez que te acostumbras con eso de las direcciones ya nada te va a detener ya nada te va a detener y vas a estar ya recontra contento más contento que mi amigo acá ya en un tono ¿ya? esa es la idea en ese sentido claro por supuesto que sí Milen ya ahí está por supuesto que sí ese sería el día negativo vale vale buena aclaración ¿está bien chicos? esa sería la forma de la cantidad de movimiento ahora hablemos rápidamente de esto ¿ya? esto es cuando tienen ustedes una esferita ¿ya? eso es cuando tienen una esferita pueden aplicar la fórmula de esferita y ya está listo pero hay algo también muy bonito por acá algo que se llama sistema ¿no? el sistema eso lo vimos la semana pasada ¿no? por si no te acuerdas te lo menciono ya ahí está chicos el sistema es la unión de cuerpos es la unión de bloques el sistema es la unión de objetos ¿estamos de acuerdo? ¿se acuerdan que la semana pasada cuando había un bloque y otro bloque juntos entre todo el cual que aplicaba sistema que era la suma y todo eso ¿no? acá también se puede hacer el sistema pero profe ¿qué? voy a sumar las masas de frente ah no espérate cuando tú acá tienes a dos vehículos cuando tienes a dos móviles ¿ya? y quieres tomar el sistema ¿ya? ¿sí? cuando quieres tú tomar el sistema ¿ya? lo que va a ocurrir ¿ya? es lo siguiente ¿ya? lo que va a ocurrir muchachos es que tienes que sumar pero no las masas como lo hacías antes sino tienes que sumar las cantidades de movimiento ¿ya? tienes que sumar las cantidades de movimiento o sea en otras palabras si el problema te dice oye de las esferas mostradas cálculate cuánto vale la cantidad de movimiento ¿no? cuánto vale la cantidad de movimiento del sistema entonces tú frío de fríos lo que vas a hacer es lo siguiente como yo quiero calcular el sistema bueno lo sumo nada más o sea sería peso uno de la esfera número uno más el peso dos de la esfera número dos y con eso es más que suficiente para que salga el problema de frente nada más y como acá el peso uno ya te había salido más doce ¿no chicos? como el peso uno ya te había salido más doce y como el peso dos ya te había salido si mal no me equivoco en este caso seis ¿no? más seis obviamente lo único que tienes que hacer simplemente es sumar nada más de modo que ahí sería la suma de más doce ¿con quién más? con más seis y ya ves ya tienes a la cantidad de movimiento del sistema si es que el problema te lo pide ¿ya? si es que el problema te lo pide bueno ahí está ya dale duro a ese problema con este tipo de solución ¿de acuerdo chicos? así de frente así directo nada más solamente evalúa las cantidades de movimiento de cada objeto ¿podemos sacar las cantidades de movimiento de tres objetos? la respuesta es sí obviamente tendrías que sumar la cantidad de movimiento de un objeto más el otro objeto más el tercero la suma de los tres te da la cantidad de movimiento del sistema ¿ya chicos? entonces ¿se puede sacar cantidades de movimiento de cada objeto? sí pero si quieres el sistema vas a tener que sumarlo ¿ya? no se vayan a olvidar de eso esa sería la idea ya en ese tipo de situación ¿está bien chicos? muy bien ahí está muy bien sin embargo vamos a la pregunta ¿sí? vamos a la pregunta esta cantidad de movimiento que tiene un cuerpo por ejemplo digamos que no sé un ejemplo digamos que de repente la ira salió a correr temprano no ha salido a trotar hace su deporte ahí está ¿no? ahí está y en ese momento él va a tener una velocidad tiene una masa es obvio que va a tener una cantidad de movimiento va a tener una cantidad de movimiento tiene masa tiene velocidad ya está tiene una cantidad de movimiento pero ¿qué es lo que pasa? mi pregunta es esta esa cantidad de movimiento que tendría él puede aumentar o de todas maneras va a ser constante ¿qué dicen ustedes? obligatoriamente la cantidad de movimiento en este caso de Aldair ¿sería constante o puede aumentar? si puede si puede si puede si puede claro si puede aumentar ¿qué condiciones tendría que darse para que aumente? puede ser Paulita ya puede ser se come algo en el camino bueno ahí está yo creo que mejor más que comer tomar ¿no? pero bueno ya sí sí es cierto es cierto tiene razón podría variar su masa es cierto podría variar su masa pero es más probable es más probable que pueda aumentar más su velocidad ¿sí o no? como dicen tu periodito compañeros sí es más probable que pueda aumentar su velocidad ya aumentaría su cantidad de movimiento ¿no es cierto? obviamente muy bien muy bien chicos claro obviamente muy bien y Grisita dime que no solo con agua ¿ya? muy bien pero esa sería la idea en ese sentido ¿por qué te pregunto eso? porque en el MRU te cuento ¿no? en el movimiento retilíneo uniforme ya donde la velocidad del móvil es un constante es una constante ahí por ejemplo como la velocidad es constante ¿qué es lo que pasa? la cantidad de movimiento también es constante ¿no? ahí está eso es en el MRU pero profe y en el MRU movimiento retilíneo uniformemente variado chicos ¿en el MRU la velocidad es constante? ¿en el MRU la velocidad es constante? no, ¿no? no, no es constante ¿te acuerdas que cambiaba? ¿sí? claro cambiaba entonces ahí la velocidad varía y si la velocidad cambia si la velocidad cambia lo justo lo justo es que la cantidad de movimiento también cambia en el MRU la cantidad de movimiento cambia porque cambia la velocidad porque cambia la velocidad muy bien primero te mencioné esto para que tú recuerdes un poquito del MRU ¿de acuerdo? pero obviamente hay un motivo también por el cual te lo estoy planteando ¿ya? y ese motivo chicos es por un detalle ¿qué dice la segunda ley de Newton? vamos con la segunda ley de Newton fuerza igual a masa por aceleración ¿no? la fórmula fuma fama firma bueno la memotecnia que le has puesto a dicha fórmula ¿no? ahí está ¿ok? vamos con esto ¿sí? ahí está esa fórmula esa expresión de la segunda ley de Newton dice que un cuerpo sí puede cambiar ¿se acuerdan que vimos esa parte? sí puede cambiar su velocidad ¿no? la segunda ley de Newton dice que ese cuerpo sí puede cambiar su velocidad pero para que cambie la velocidad es decir para que aparezca la aceleración algo tiene que ocurrir y si tú recuerdas bien ¿qué le hacías a un cuerpo para que este cuerpo acelere? ¿qué le aplicabas a ese objeto ¿de acuerdo? para que ese objeto se mueva para que acelere para que cambie su velocidad y obviamente por la segunda ley de Newton le aplicábamos una fuerza muy bien chicos le dieron al clavo le dieron al clavo ya no tuve que gastar demasiado la voz muy bien es cierto va a haber un impulso de por medio ya de todas maneras esa fuerza esa fuerza resultante creo que así le llamábamos ¿no? fuerza resultante hacía que actuara sobre el cuerpo el cuerpo se movía y había una aceleración de por medio ¿no chicos? muy bien profe pero ¿por qué nos hace recordar eso? recordar es volver a ya sabes es bueno por un lado que recuerdes por otro lado ese tema está relacionado con esto a esto se le llama impulso ¿qué es eso? ya el impulso está relacionado con todo lo que acabas de escuchar está relacionado con la segunda ley de Newton ¿no? muchachos el impulso ya el impulso el impulso chicos ya primero es una magnitud vectorial o sea el impulso también tiene una dirección ya ahí está ¿no? el impulso también tiene una dirección y obviamente muchachos ahí está ¿no? las fuerzas ahí está ¿no? las fuerzas las fuerzas en este caso externas así le vamos a llamar las fuerzas externas ¿qué hacen ellas? ¿ah? producen ya producen algo que se les llama impulso ¿no? producen un impulso sobre los sistemas sobre ya los sistemas físicos ahí está ¿no? ahí está haciendo que ellos ahí están ¿no? en este caso se muevan por ejemplo vamos a colocar por acá ahí está ¿no? ya vamos a colocar por acá bueno no sé qué ha pasado pero ahí le ha salido corriendo a ver algo le ha pasado bueno ahí está ha sufrido un impulso de algo a ver ya bueno el punto muchachos ya el punto no, sí, sí no sé qué pasó y ahí está pero bueno el detalle muchachos el detalle por acá es que acá tenemos de repente una cajita ¿no? ahí está ahí está listo acá tenemos una cajita por este lado ya está entonces esta cajita ya esta cajita que está por acá ya está va a ser empujada por este tipo un tipo muy normal ya ahí está listo entonces este tipo como notan el gráfico está ¿qué cosa? está aplicando algo que se llama fuerza está aplicando una fuerza sobre la cajita te recuerdo que esa cajita estaba en reposo ¿sí? esa cajita estaba en reposo ya aquí en este caso ya la cajita estaba en reposo y lo que va a ocurrir ahora muchachos es lo siguiente gracias al impulso ya gracias al impulso que está aplicando este tipo ahí está ¿no? sobre ahí está ¿no? sobre lo que es ¿ya? ahí está chicos la cajita esta cajita se va a mover ya está chicos la cajita se va a mover de esta manera ya está muy bien muchachos entonces la cajita se va a mover profe profe pero ¿y eso qué tiene que ver? ya es que uno eso pasa porque la caja ha recibido un impulso es decir el hecho que la caja se mueva es porque hay una fuerza y obviamente hay un impulso de por medio dos ya dos ¿sí? dos por acá a ver lo que pasa chicos es que esta persona ya ha efectuado ha aplicado una fuerza es cierto ha aplicado una fuerza pero también lo ha aplicado durante un cierto tiempo y eso se le llama impulso es decir ya acá la persona ha producido un impulso ahí está ¿no? la persona el joven vamos a colocar así ¿no? el joven de la figura ahí está ha producido un impulso pregunta ¿ese impulso tiene que ver con la fuerza o no tiene que ver con la fuerza? chicos ¿depende o no depende de la fuerza? por supuesto que sí ¿no? entonces él obviamente ha aplicado una fuerza y ha producido un impulso pero aunque no lo crean aunque no lo crean chicos también el tiempo influye el tiempo sí ahí está ¿no? en este caso muchachos ya depende ahí está ¿no? en este caso muchachos también depende del tiempo ¿no? un ejemplo así nomás para que ustedes puedan ya en este caso tener en cuenta lo siguiente para la gente pelotera y bueno para obviamente la gente que también gusta del fútbol ¿no? ahí está saben muy bien por ejemplo ya que en los últimos vídeos de hace unas cuantas semanas atrás del partido con Paraguay salió el vídeo de Cueva ¿no? lanzando el pase con tres dedos ¿no? ahí está dedo de Cueva dedo uno dedo dos dedo tres ya ahí está ¿no? y salió el pase todo bacán ¿no? obviamente muchachos la pelota se elevó hizo todo lo que tenía que hacer y eso está bien pero si ustedes se han dado cuenta ya si ustedes se han dado cuenta por acá la pelota la pelota no tuvo mucha fuerza tuvo dirección eso sí cuando Cueva le patea con los tres dedos para dar el pase pero con el partido con Paraguay bueno entonces la pelota se abre se abre como una curva ¿no es cierto? y sí tiene dirección le da la dirección pero no es muy fuerte no es muy potente en cambio ya en cambio si él hubiera pateado mal de repente hubiera pateado con la punta del pie ¿no? ahí está como lo hacía por ejemplo el jugador de Brasil que era Romario ¿no? Romario pateaba por ejemplo con la punta del pie era un delantero ya que ganó la Copa del Mundo en el en Estados Unidos 94 se mandó con Brasil ¿no? entonces Romario ¿qué pasó? Romario simplemente por ejemplo pateaba pero pateaba con punta ¿ya? y para que la gente pelotera sabe que patear con punta es darle más fuerza es más fuerza más fuerza pero no le da dirección es una cosa bastante curiosa pero ¿por qué te cito esto? ¿no? porque uno en los dos casos hay fuerza ya sea que lo patees con tres dedos y le des una muy buena dirección a la pelota hay una fuerza si no es tan potente ok no es tan potente pero le das dirección pero si lo pateas el balón con la punta le das una enorme fuerza por eso salen bravos los balones salen muy fuerte ¿no? ahí está y debe seguramente para los que juegan partidos en el barrio siempre hay un loco punta ya que para pateando con la punta nomás ¿ya? siempre hay siempre hay siempre hay uno ¿ya? ¿por qué con la punta? porque sale con mucha violencia pero no sale con mucha dirección ¿no? no sale no sale en este caso con mucha dirección en los dos casos hay fuerza pero el impulso no es el mismo los impulsos son diferentes ¿por qué? porque el impulso aquí es menor ¿por qué menor? porque obviamente muchachos el contacto de la pie eso aunque no lo crean es así el contacto de la pelota con el pie mientras más dure mientras más dure el contacto de la pelota con el pie menor es el impulso que el tiempo importa sí el tiempo importa además eso ya lo sabías ya el tiempo en este caso importa entonces el detalle es que cuando tú en este caso pues dura el contacto mucho tiempo con el otro cuerpo con el pie pelota con pie el impulso se hace menor el impulso disminuye ¿de acuerdo? ¿por qué? porque la fuerza disminuye ¿de verdad profe? sí de verdad la fuerza disminuye cuando hay mucho tiempo de contacto en cambio cuando hay poco tiempo de contacto poco tiempo de contacto la fuerza se intensifica por eso sale con gran violencia sale fuerte y obviamente muchachos ahí nos damos cuenta de la importancia del tiempo el tiempo chicos influye bastante el tiempo es justamente una magnitud que influye demasiado en el impulso ¿ya? obviamente por ahí me preguntan fuerza y impulso son lo mismo no pero están relacionados están muy relacionados ambos y obviamente la relación de ambos juega con el tiempo ¿ya? juega con el tiempo entonces esa es la idea ya claro es una relación directa Christopher muy bien la fuerza y el impulso son dos magnitudes son dos magnitudes diferentes pero están muy relacionadas están bastante relacionadas ¿de acuerdo chicos? esa es la idea en ese tipo de casa sí el tiempo es un elemento muy influyente en ambos ¿qué fue Grisita? no vi tú ya te la mencioné la diferencia es que obviamente muchachos ellos dos ya ellos dos van a depender del tiempo la fuerza y el impulso dependen del tiempo pero obviamente no son las mismas magnitudes están relacionadas sí pero no son las mismas magnitudes en Grisita ya son diferentes ya está ¿no? entonces la diferencia entre lo que es la fuerza y el impulso es que la fuerza origina al impulso como que la fuerza es el que aparece primero y luego aparece el impulso ¿sí? entonces tú aplicas fuerza y como consecuencia de ello aparece el impulso ¿se entiende la idea? algo así como causa y efecto ¿no? algo así como causa y efecto o sea ¿no? la causa es la fuerza y luego es el impulso que aparece algo así entonces esa es la idea de los dos no son iguales pero uno antecede al otro ¿ok? ya esa es la idea ah obviamente y los dos juegan con el tiempo ¿de qué manera? vamos a ver la fórmula para que te guíes ¿ya? a ver la propiedad chicos la propiedad para medir al impulso la propiedad que ustedes van a aplicar en los problemas para medir el impulso y esto ha venido en un examen de admisión San Marcos en el 2019 creo que fue esta pregunta donde te daban dos datos ¿ya? y te pedían la tercera magnitud ¿ya? a ver vamos a colocar por acá acá vamos a colocar que y de impulso ¿ya? y de impulso va a ser igual a F ahí está ¿no? F normalmente la gente le chandea lo que es la fuerza le llama FM luego te digo por qué FM y luego multiplicado por delta de T como les dije como les estaba contando en los ejemplos el tiempo importa chicos además no se dan los tercios ustedes saben que el tiempo importa solamente que apliquen lo también en física ¿ya? ahí está esto de acá chicos es lo que se cumple ¿no? para cuando quieras tú calcular el impulso el impulso va a ser igual a esto de acá se llama chicos fuerza media ¿sí? esto de acá se llama fuerza media fuerza media por intervalo de tiempo ¿ya? ahí está ok ingridita ok fuerza media ya o fuerza simplemente en los problemas seguramente va a venir como fuerza entonces esa es la manera de cómo van a sacar al impulso ¿ya? así van a medir ustedes al impulso ¿ya? ah y la unidad del impulso vamos con la unidad del impulso chicos el impulso se mide en ns pero como tú eres lo máximo deduciendo sabes qué cosa significa la n n de qué chicos obviamente n de la n viene de la fuerza y la s y la s de qué viene la s viene de la unidad del tiempo que es el segundo ¿no? que es el segundo claro newton segundo así es justamente como ustedes lo van a interpretar a lo que es la unidad de la formulita del impulso ¿de acuerdo? entonces eso es muchachos a lo que nosotros en física llamamos impulso ¿ya? el impulso profesor entonces cada vez que yo aplico fuerza e impulso en parte sí cada vez que aplicas fuerza estás aplicando impulso ya que fuerza produce al impulso ¿no? la fuerza produce al impulso así que sí 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 en otras palabras estarías aplicando pues impulsos cada vez que aplicas fuerza de esa manera ¿está bien? ahí está la unidad del impulso es newton segundo amiga no no tiene gran explicación eso ¿no? newton de la fuerza y segundo del tiempo nada más esa sería la idea en ese tipo de caso muy bien ¿qué fuerzas producen impulso? casi todas casi todas casi todas producen impulso la fuerza de este pata produce impulso cuando golpeas a un balón con el pie y en el caso de repente de la gran mayoría de chicas cuando juega a boli impulso un raquetazo ¿no? un raquetazo es un impulso porque hay una fuerza ahí la fuerza produce impulso ¿estamos de acuerdo chicos? cuando empujas a alguien estás dándole impulso pregunta ¿la fuerza de gravedad produce impulso sobre esta pelota o sobre este trapo? sí hoy me ha venido mi preguntón chicos disculpen de verdad pero y para terminar esta primera parte sí casi toda fuerza produce impulso ¿de acuerdo? ya si tú ves una fuerza seguramente esa fuerza va a querer hacer un impulso y respondiendo a la pregunta sí la gravedad también nos impulsa nos impulsa pero ¿hacia dónde? obviamente nos impulsa hacia abajo de modo ya que no se olviden que el impulso y la fuerza siempre son paralelos si la fuerza va para abajo el impulso también va para abajo si la fuerza va para la derecha el impulso también va para la derecha siempre el impulso es paralelo con la fuerza ya hay eso entonces vamos a ir justamente a una pregunta de examen en misión tranquilo pequeño acá estoy colocando ex de examen no de ella ya examen ahí está ¿no? de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¿no? ahí está 2019 ahí está ¿no? pre-pandemia ¿ya? y en uno de sus exámenes en uno de sus exámenes también también Yelena también en una de sus preguntas hablaba acerca de los karatekas ¿no? ahí está lo pueden buscar de repente por ahí y hablaba de dos karatekas que están haciendo esto entrenando para Juegos Olímpicos bla 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 ¿no? y obviamente te decía ya ahí está lo siguiente decía pues que uno de los karatekas al querer romper una tabla con la mano ahí está ¿no? la clásica ¿no? esa acción de romper la tabla con la mano ahí está chicos en este caso ¿qué hacía? le producía a la tablita un impulso ¿ya? un impulso ¿no? entonces le producía un impulso ya un impulso creo que era un impulso de 300 si mal no me equivoco y decía el problema que el contacto con la tabla de la mano con la tabla duraba un tiempo de ya un milisegundo ¿y qué crees que preguntaban en este problema? en este problema preguntaban pues por la fuerza ¿cuánto de fuerza le está dando el karateka a la tabla para romper la tabla ¿no? sabiendo que el impulso es esto y el tiempo es eso o sea ¿cuánto de fuerza le aplicas? tú acá al toque dices pues si hay fuerza ahí hay impulso le aplico la fórmula impulso es igual a fuerza media por tiempo algunas veces te van a decir fuerza nomás ¿ya? pero normalmente es fuerza media por tiempo ¿ya? ahí está entonces reemplazados reemplazados y para que vayan chicos alegres a almorzar ¿ya? se reemplazaba el impulso que es 300 eso va a ser igual a la fuerza que es lo que el problema preguntaba ¿cuánto es la fuerza? y luego acá le ponían el tiempo y el tiempo es un milisegundo solo que no te dejes engañar no te dejes engañar ¿ya? no te dejes engañar la primera se entiende ¿ok? la segunda no a ver ya no te dejes engañar pequeño porque dice un milisegundo no vas a poner uno no más si no tienes que ponerle uno por diez mili ya es hora de que conozcan a mili mili es diez a la menos tres ¿ya? y esa sería la idea a partir de allí ya el problema te va a salir muy bien Julito de hecho que sí diez a la menos tres y eso es el milisegundo ese tipo de pregunta ha sido examen y con eso chicos ya cerramos ya la primera hora de clase bueno al aire se escapó no sé qué le ha pasado al aire así que no hay problema chicos no hay problema si se desconectan de acuerdo ya ¿sí? ahí está sería tres por diez a la cinco una fuerza de tres por diez a la cinco sí no sé qué pasó con Aldair chicos creo que ya ayer algo ha tenido que ver el sismo muchachos no sé qué ha pasado con Aldair no lo veo igual que antes ahí está ¿no? sí pero bueno ya me imagino que para la tarde cambiará ya ok nos vemos después entonces sí vayan a almorzar chicos muchachos vayan a comer rico su calentado ya ahí está ya y obviamente ya nos regresamos después cuídense mucho ya chao espero que grabe amigos ¿qué están almorzando? ¿qué están almorzando? ¿qué están almorzando? bien suño locro ¿qué más? ¿qué están almorzando? 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 Gracias.